Nueve días lleva hospitalizado el joven de 20 años que logró sobrevivir al grave accidente de tránsito registrado el 14 de noviembre sobre la 80 con 58 que le arrebató la vida a la mujer que llevaba de copiloto. El hombre perdió uno de sus dedos y los médicos intentan salvar otro que está comprometido. Pues él en este momento ha tenido ya tres cirugías de mano, tuvieron que definitivamente amputarle un dedo, hay otro que está todavía en reconstrucción, están esperando evolución porque no tiene nada de piel, no tiene nada, está el hueso expuesto. Tienen que hacerle más intervenciones, tiene varias heridas que son quemaduras en sus brazos, su pierna, unos tendones de sus pies tuvieron que desencapsularlos porque se generó como un hematoma. La familia del joven asegura que la fiscalía tiene identificado al ciclista que ocasionó el accidente pero que aún no ha andado con su captura y por eso piden que se acelere el caso para que no quede en la impunidad. Es que aquí en nuestra ciudad se incumplen las normas y no pasa nada. Un ciclista se come un semáforo en rojo para él y aquí no pasa nada. Alguien se muere y aquí no pasa nada. La familia de Verónica que es la única que le dan información, hasta el momento no tenemos que se haya hecho algo. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!